Estamos en una etapa, una nueva etapa y seguimos avanzando por suerte con el avance o la mejora de las situaciones con respecto a COVID ya no es lo que era hace un año atrás y bueno, hoy por hoy tenemos la posibilidad de tener este agasajo por lo menos desde diferentes lugares y en este caso de la área sanitaria junto con el hospital para poder hacer este festejo a los diferentes actores que están dentro de lo que es el campo de la salud en este caso no solamente tener en cuenta al médico, al enfermero que muchas veces son los más visibles sino también a los agentes sanitarios, movilidad, limpieza administrativos que facilitan este trabajo y que bueno, todo esto es un equipo que nos permite trabajar para la comunidad Doctor, y vuelven los festejos, la celebración al lugar donde se realizó durante mucho tiempo y antes de la pandemia que es el hospital tal cual, hoy por hoy estamos teniendo diferentes actividades que nos permiten visibilizar un poco el tema de las actividades de estos festejos la idea siempre es visibilizar las diferentes actividades obviamente desde el hospital y desde la área sanitaria tenemos diferentes acciones nosotros somos más trabajo de terreno y el hospital con intervenciones, actividades más de alta complejidad que nosotros llamamos y que son, digamos, dentro de un mismo paciente son diferentes intervenciones que son importantísimas de nuevo